Son 11, es una familia de 11 personas, entre esas la familia directa de mi hermana, que son ella, su esposo y sus dos hijitas de 6 y 3 años. Yo soy experta en estos temas de riesgo, yo he trabajado por todo el mundo atendiendo este tipo de desastres y la verdad es una cosa que uno nunca se espera tener que buscar a su familia. A mi sobrino que vino a ayudarle a un compañero del trabajo a sacarse las cosas, pero no nos íbamos a imaginar lo que iba a pasar con la... ¿Qué edad tiene su sobrino? 18 años. Nadie sobrevivió, están ahí, esto es culpa del alcalde también que no nos apoyó en nada y ahora prácticamente que estamos queriendo rescatar, o sea, todos vienen a decir que no pueden pasar, que están en riesgo, eso deberían hacer antes, no ahora. Ya no tengo ni lágrimas, ya no tengo ni qué hacer, he pasado sin comer de la desesperación. Ya he sepultado a mis siete familiares, ahora lo que me falta es de buscar a mis dos hermanos y a mi cuñado y a un hermano de mi cuñado.